¡Hola chicos! Hoy estamos en Puebla, vamos a estar en Multiverse Coffee Shop Por si alguien es de aquí quiere venir a saludar y jugar conmigo Aquí está Naranjita, Dandino, por allá hay más gentecita ¿Dónde ven los pelos de Puebla? ¡Son otacus! Pues nada, si eres de Puebla, te vemos por acá un ratito ¡Hola! Ya venimos llegando aquí a Multiverse Coffee Shop ¡Oh, miren qué buen niño! Ahí está toda la banda, los pollitos de colores ¡Eh! ¡Ah! Chicos, quiero mostrarles, esto lo hizo un niño planta La historia cuenta que es el último gatito que sobrevivió al apocalipsis que creó la humanidad Y cuida esa última idea, esa última planta Para ver si puede regresar la vida en el planeta ¡Me encanta! Está súper bonito, está hecho a mano Se llaman así, por si quieren ir a apoyarlo Son chicos planta, así que hay que ir a apoyarlo Vamos a jugar ahora, este se llama Fotosíntesis Me gustó porque se ve muy mágico Tenemos que estar plantando arbolitos Y cada quien tiene como su tablerito y sus diferentes arbolitos El mío por supuesto es el azul ¡Gracias!